Lavar la ropa Lavar la ropa Colgar la ropa Die Väsche aufhängen Colgar la ropa Planchar Bügeln Planchar Aspirar O pasar la aspiradora Staubsaugen Aspirar O pasar la aspiradora Barrer Fegen Barrer Trapear Vision Trapear Limpiar el baño Das va de Zima putzen Limpiar el baño Limpiar el baño Limpiar la ventana o las ventanas Fensterputzen Limpiar la ventana o las ventanas Lavar los platos Detailer version Lavar los platos Vaciar el labavajillas Vaciar el labavajillas Die Spülmaschine Ausräumen Vaciar el labavajillas Cambiar la ropa Cambiar la ropa De cama Die Bettwäsche wechseln Cambiar la ropa De cama Ir de compras Ir de compras Regar las flores o las plantas Regar las flores o las plantas Die blumen Die pflanzen gießen Regar Las flores o las plantas Excelente Wenn dieses tema dich interessiert Dann hast du hier schöne vocabeln zum lernen Ich wünsche dir alles Gute Mucho, mucho éxito Y hasta la próxima Viel Erfolg Mucho éxito Guteo 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 Gracias por ver el video